no por favor estoy full ebrio aquí a la a la al taxi elicoteca al subway super y de la misma que sucede estoy ebrio necesito un transporte para irme a mi casa tiene que llamar a un taxi señor oiga y mi tío es abogado mi tío fiscal yo tengo toda la facilidad la favor pero la prioridad llamar a la ley no mi señor nosotros coordinamos emergencias tendría que comunicarse con un radio taxis para que le lleve a la calle no tengo dinero no tengo dinero por favor ayúdeme no tengo el dinero lamentablemente no le podemos ayudar señor tiene que comunicarse a un radio taxi o con su familia para que le vaya a ver es ver es ver cómo se llama no le puede ayudar con mi nombre se llama yo grabo y presenta el día de mañana tranquilo y yo no 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 su nombre ok en todo caso usted no me quiso coordinar porque la ley manda en la cual un sujeto está en estado atélico tiene toda la libertad de llamar para que le colaboren con la ley usted está incumpliendo un artículo de la ley dirige a la casa señor el taxi buenas noches señor ya ok el mal uso del 911 te puede llevar a prisión servicio integrado de seguridad el 911 el gobierno de todos